Integrantes de una familia residenciados en la invasión Tierra Prometida al sur de Beidupar resultaron agredidos con objetos contundentes y armas blancas a mano de unos vecinos que desde hace varios meses vienen amenazándolos. Esta era la versión de Miriam Mercedes Martínez, una de las afectadas de este caso de intolerancia. Sin embargo, a CNC Noticias Beidupar llegó la señora Marta Galicia, habitante de la invasión Tierra Prometida. Ella desde el 5 de marzo empezó a tirarnos, o sea, a buscar unos problemas y el miércoles hubo un culto en la casa y ella saboteó ese culto. Entonces se acabó el culto y llegó el tío de ella y le echó un poco de agua al hijo mío. Y ahí comenzó el día siguiente, fue el problema porque ella fue a la casa a buscarla, que nosotros se la íbamos a pagar. Y ahí fue la riña, entre ambas casas. Allá hubo herido, acá también hubo herido, porque al marido mío le dieron con un machete en la cabeza. A mi hijo le cortaron el dedo con un machete. A mí no me hicieron nada porque ella me acorralaron en la casa. Ya me partieron las persianas. Se metió a mi casa, abrió la reja y le iba a dar a la hierna mía por la barriga, ella está embarazada. O sea, nos acusa de que nosotros somos viciosos, de que nosotros vendemos vicios. Y eso nos está perjudicando porque nosotros nos tuvimos que mudar de ahí a causa de eso. Ya de no tener más problemas con ella. Y ella ahora comenta que nosotros le metimos un pampleto, cosas que no hemos hecho. Entonces el marido dice que el marido mío y que la anda persiguiendo para matarla. Marta Galicia afirma que en este acto de intolerancia entre las dos familias, realmente los afectados son ellos. Cosa diferente a lo que manifestaba Miriam Mercedes Martínez en los medios de comunicación. Eso es falso porque es a lo contrario. Ella más bien nos está amenazando a nosotros. Nosotros tuvimos que salir de ahí de la casa. Yo vivo ahora ahí donde la suegra. Cosa que lo que ella está diciendo es al revés. Nosotros tuvimos que huir de nuestra casa. No como ella dice de que ella fue la desplazada. No, los desplazados fuimos nosotros. Ya. Yo tengo siete años de estar viviendo ahí en tierra prometida y ella apenas va para tres años. Entonces eso no es justo lo que ella está haciendo con nosotros. Está perjudicando al marido mío que él es maestro de obra. Está perjudicando a mis hijos. Entonces eso no es justo lo que ella está haciendo. Eso es una mujer que se embazuca. Esa mujer mete pepa, mete de todo. Entonces dice que somos nosotros y eso no es así. Nosotros somos gente de bien, no somos gente mala. Usted puede corroborar con los vecinos de por ahí. Nosotros salimos del barrio porque ella dijo que nos iba a explotar la casa con tu hija. Y allá quedó mi hijo mayor porque él dijo que de ahí lo sacaban muerto. Marta Galicia nos mostró con pruebas que goza de medida de protección, lo cual Miriam Mercedes Martínez no cuenta. Nosotros fuimos a la fiscalía y le mandaron una boleta a ella de citación. Nos tenemos que presentar ambos, o sea, en la fiscalía mañana, mañana miércoles 20. Y ahí está la cita, que ahí puede usted verla. Tenemos medidas de protección, cosa que a ella no le han dado. Mañana ante la fiscalía tienen citación a las dos familias para llegar a un mutuo acuerdo. Yo quisiera arreglar eso, que ella, o sea, no se metiera más con nosotros ni se meta más con mi hijo, porque mi hijo quedó ahora ya. Yo para allá no voy, porque yo voy a vender esa casa. Ya, yo voy a vender esa casa para, o sea, para no tener más problemas con ellos ahí.